¡Hey! ¿Qué pasa, la gente? ¡Aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos en un SINATOTUN! ¡Que no es SINATOTUN! ¡Es un SINATOTUN! ¿Vale? Hace mucho tiempo que no traía un SINATOTUN ¡Os lo debía! ¡Debía ya un SINATOTUN aquí al canal! Así que he traído un SINATOTUN de VIKI-G ¿VIKI-G? Ya sabéis que ha roto el panorama con la canción de... ¡A mí me gustan mayores! Y... pues bueno, pues aparte, antes ella hacía más rap, hacía canciones Y para la gente que no lo sabe, VIKI-G es la Power Ranger amarilla ¡Hostia, hielo! ¡No se le ha quedado la Power Ranger amarilla! Eh, la Power Ranger amarilla, loco Eh, la Power Ranger amarilla Joder, no sé por qué hago tanto el tonto Últimamente estoy haciendo mucho el tonto Estoy, estoy, estoy tonto, soy un MÁSCHINA Quiero que esa palabra se ponga de moda Cuando eres más que una máquina, MÁSCHINA MÁSCHINA eres más que una máquina, eres un MÁSCHINA Esta chica, pues, canta muy bien Creo Por lo que he escuchado, un poquito de por aquí, un poquito de por allá Creo que SINATOTUN, en plan AKP, la canta muy bien Así que vamos a escucharlo un poquito Vamos a poner el oído, a ver qué tal, a ver qué tal Y ya sabéis, dejadla en los comentarios, pues, qué os parece, cómo canta Así que, nos ponemos los claros cutos y vamos a escucharla Vale, aquí podemos ver que, que es como más rapera, ¿no? Es al estilo un poquito más MÁSCHINA Porque escucharla Un poquito flojo se escucha No voy a decir que no Y la carilla así, eh Digo, como de malota ¿Soy una malota? Pero, ¿canta rap? Bueno, es hip hop Pero canta bien, eh Aparte de tener un tono que me encanta Los corcoritos, ¿qué hace? Decidme que me hace muy bien, eh Vamos a ver este vídeo Uy, qué chiquitita que aquí Aquí ya se está rotondo un poquito el cambio Qué bonito, tío Qué bonito, tío Vamos a escucharla Every time you around Whenever you say my name Oh, I love the way you sound I've been knowing you so long And I never question you You ain't ever did me wrong Always know what to do Pick me up when I'm down All I need is you around Don't you love the way that that sounds Baby A ver, como todo, pues tiene mini fallillos Pero canta muy bien Y la canción más preciosa, eh Canciones preciosas Se hace conocida por una canción De requetón, trap Pero bueno, así es como está el mercado de música, ¿no? Esta chica que, mirad La canción más preciosa Vamos a ver este Shower También vi que sí es preciosa Aparte de cantar, precioso Y las paletas separadas un poquito Me gustan Le da un toque Tiene que hacer una canción más en un span inglés Porque ella canta en español muy bien Que bien le sale esta canción, eh Si, como el más chulo La 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 Vamos a ver esta Oh, como le cambia el pelo si se lo echa para atrás Oh, se lo pone para adelante, eh O sea, como le cambia la cara Eh, eh Eh, eh Adriana Grande, mi Adriana Grande, mi Selena Gómez Mi Echira, ay, ay, ay Bueno, ya está, sigo Ok, ok Tiene un tono de voz que me encanta O sea, queda en estas canciones así Canciones como más sentimentales Uh, ha llegado bien, eh ¡Una! ¡Ole! Está muy dura, eh Oye, no le ha hecho nada mal Oh Estamos viendo la evolución de Vicky G, eh Como cada vez se está profesionalizando más A ver, este nuevo tipo de canción ¿Cómo le queda? ¡Vámonos! 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 ¡Ole, Triuncio! EHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! ¿Qué hace ese señor? ¿Qué hace ese señor con el móvil? Está cantando Biggie y ese señor está con el móvil hablando ¿Pero qué haces? ¡¡Me cabreo, weee! Míralo, ahí está Muy mal, ¿eh? Muy mal Sí, no lo hacen nada mal Iba a estornudar, iba a estornudar Y se me ha quedado Qué sensación Oh, nos pasa cuando vas a estornudar y de repente no estornudas Se te queda como una sensación rara Como una sensación de vacío De que vas a soltar una fuerza Y no, joder Iba a estornudar 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 A ver, todo cambió Una canción en español No lo esperaba, no lo buscaba Solo sé que se dio Sus manos con pasión me tocaba Mi piel vibraba Toda mi estrenación Uy, qué guapa está Mira en español Qué voz más sensual tienes Mira Uh, me encanta, eh Tiene como una idea a Ariana Grande Oh, 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 oh Que esto va a suceder Oh, 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 oh Pero deseo que Oh, 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 oh Se repita otra vez Uh Oh Bajo mi cuerpo Y en ese momento Todo, todo cambió Todo el tiempo Con solo un beso Y todo, todo cambió Qué bonita es la canción, eh Todo cambió Todo cambió Todo, todo cambió Todo Tocó mi cuerpo Y en ese momento Todo, todo cambió La tuve el tiempo Con solo un beso Y todo, todo cambió Que bonita me ha encantado Ahora, bueno, la gente ya está diciendo Pero no, no lo vas a poner La de mayores, mayores, mayores Pues voy a poner un poquito Un cachito Que cantó ella en un directo En Instagram Live Pues un directo Cantó ella la de mayores No se escucha muy bien Pero podemos escuchar un poquito Vamos allá Ahí vamos A mí me gustan mayores Eso que yo amo señores De lo que te abre la puerta Y te manda flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiero darme loca Besos malpensados Besos Sois los malpensados todos Bueno, gente Si os ha gustado este vídeo Pues dejad un pedazo de like Que ya hacía tiempo Que no traía yo Un Sinatotune Si os gusta este tipo De Sinatotune De Biggie Y queréis Pues yo que sé Pues ahora Biggie Pues la Peppa G Pues yo traigo a Peppa Pig G Un Sinatotune Así que si os ha gustado Like más bonitos Nos vemos aquí para más Un beso, un abrazo Un beso, un beso Y hasta luego Chau Eh Suscríbete 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 Si te has reído Que sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete!